¡Suscríbete al canal! Así que lo dicho, estamos ahora con Jack, habíamos interpretado antes al Fraile, al Prior Philip, que nos nombraron finalmente Prior, y habíamos hecho unas cosas que había que arreglar, buscar la carta del Prior James, y que cuyo monje que era Regenedus, que nos quería fastidiar, le hemos hecho la puñeta y hemos salido airosos de aquella reunión. Y gente, estamos aquí con Jack, un nuevo protagonista, tenemos que ir a la ubicación actual, el claro, mira a tu alrededor, es una cosa de explorar aquí, lo dicho, vamos a explorar ahora aquí con Jack, con nuestro nuevo protagonista, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, como siempre darle un buen pulgar para apoyar el gameplay, para apoyar sobre todo la variedad, que es lo importante en el canal, que quiero mostraros, y sobre todo la sencillez y naturalidad, que también siempre quiero mostraros en el canal. Así que muchísimas gracias por adelantado, y como siempre, pues a los subs, los que estáis ahí, tanto los que están desde hace muchos años, muchas gracias como siempre por aguantarme, y los nuevos bienvenidos. Espero que seáis muy bienvenidos aquí, y que si os sentís identificados con los valores que intento transmitir, pues, sois bienvenidos si estáis en vuestra casa. Así que, muchísimas gracias, y vamos a ello. A ver. Teníamos aquí esto, el carlo magno, obra de mamá. Vale, una cosa que habíamos cogido de la coda, dice que exploremos. Por aquí ya no podemos ir, creo, ¿no? Porque ahí tenemos que ir al bosque. ¿Mada? Uy. Uy, no sé, son algo ahí de madre. Uf, a ver, vamos a volver por aquí. Un segundito, que hay cosas aquí que explorar, un momentito. A ver, vamos a ver el paño. Vale, el paño nos lo llevamos. Que fue donde hemos envuelto al bebé, al principio de la aventura. ¿Os acordáis? Cuando nació el hijo de Agnes. Que, por cierto, me cuesta creer que lo hayan abandonado aquí. El padre y los dos hermanos. No me acuerdo de la hermana, pero el hermano... Se llamaba Alfred, me acuerdo bien. No sé por qué lo abandonarían. Montículo. ¿Aquí es Agnes? Sí. Es Agnes. Seguro. Seguro que es Agnes, que la enterramos aquí. Joder. Pie. Pie, ¿qué pasa? No, no pasa nada. No. Vale, parece ser que no. Que no hay que hacer nada más. Pie. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Pues parece ser chicos que no, eh. No. Un pie. Pero todo fue aquí. Agnes estaba aquí apoyada. Pero es que estar aquí con el... Nos vamos. Nos vamos. No tenemos nada que hacer. Al menos eso yo creo. Vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Esas profundidades. ¡Hombre! Es Alfred. Gruñir. No tengo al bebé. Salí corriendo. Uy. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Dale a la vuelta! ¿Qué quieres con esto? ¡No puedes leer! ¡Dale a la vuelta! ¡Dale a la chica a ir, Alfred! ¡Dale a la chica! ¡Dale a la chica de la chica de la mamá! ¡Dale a la chica de la chica de la madre! ¡¿Quién lo hubiera? ¡Wolves! ¡Dale a mi los lejos, monje! ¡Dale a mi los lejos, monje! ¿Con qué nos tomó aquí? ¡Dale a mi las de la madre! ¡La chica se enfrente en la chatera, ¡no es de que se nos tomó así! ¡Un monjez! ¡Un monjez! ¡Sí! ¡Un chica! ¿Eso es verdad? ¿Dale a ir? ¡Rellate a nosotros ahí! ¡Dejadlo en su lado! ¡Ere solo un chica! ¿Qué es tu nombre, chico? Jack ¿Ves en estas cerdas, Jack? ¿Y sabes este lugar mejor que nosotros? Por favor No sé por qué me dejé el niño Pensé que no podía cuidarlo solo Pero no puedo dejarlo para morir Tengo que saber si está bien ¿Te ayudas? Vale, venga Vale, pues aquí están los protagonistas Vale O sea que la habían abandonado, ya visteis Vale, vale, perfecto Cueva de Ellen Bueno chicos, pues no os lo voy a leer, vale Ya lo habéis escuchado de palabras de Jack Así que eso, que no tenemos opción No tenemos opción Y además si queremos recuperar nuestro libro ¿Vale? Nuestro libro de lectura Pues tenemos que ayudarles Además yo creo que es lo mínimo que podemos hacer ¿Vale? Por lo menos para demostrar que no tenemos nada que ver Con la desaparición de su hijo Y oye, no haberlo abandonado Si no querían que esto pasara Que cogiera un monje y se lo llevara Que no lo hubiesen abandonado Encima el padre es un cobarde Un cobarde El padre Que era su hijo, macho Vamos Vale, estos son mapas Cueva de Ellen ¿Y dónde voy, tío? Vale Esto, es que esto no sé qué hacer Seguir tras la pista del monje Vale ¿Hacia dónde, chico? Y yo solo puedo intentar adivinarlo Vale Seguir el curso del río Cruzar el río Vale Vale, bien Elegimos bien Vale, había que elegir Entre cruzar el río o bordearlo Mejor bordearlo Vale No decir nada Confesar su acierto Eh... Comisar Eh... Vale Vale Seguir caminando Vale Perfetto ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Has hecho? Papá, estoy cansado. Eso es bien. Vamos, a mi pierda y vas. No, estoy demasiado pesada y estás demasiado cansado de nuevo. Me quedaré muy rápido. Todos deberías tener un poco de descanso. Alfred, siga aquí con ellos mientras me voy a ver. No, no te vas. Pobre, está cansada. Están muy cansados. Pobre niña. No nos quita ojo, Alfred. No nos quita ojo de encima. No, no, no. Si no tengo que hacer nada, está claro. Vale, recupera tu libro, ubicación actual, perdido en el bosque. Ostras, ¿y cómo lo recupero, tío? Chico. Vamos a hacérselo a la niña, el muñeco. No tengas miedo, negar con la cabeza. Soy un cazador. Soy un cazador. Es que no sabes leer. Es el ciervo. Sí, es el ciervo. ¿Qué es lo que es? Un cazador. Se rompió en el bosque y murió. Más hijos. Más hijos. Más hijos. Nos conocimos en el bosque. Y es la madre de Jack. Ven aquí, Jack. ¿Has encontrado él? Sí, querido, lo hicimos. El bebé está seguro. El monstruo lo trajo a una pequeña caza, no muy bien de aquí. Pero no vamos a ir ahí ahora. Ellen nos ofreció la salvación por la noche. Lo he. Me ha. Me ha. Perfecto. Y además, recuperamos el libro, que era lo importante. Me parece. Si hubieras conocido que vivas tan cerca, mi Agnes podría haber sido segura. No te mentirás. Cuando una mujer está muriendo dentro, es o sea que no. O sea que no. Lo que puedes hacer es mantenerla calma. Y tú lo hiciste. Lo siento. Pero el viviente debe tomar cuidado del viviente. Jack, dame a los niños una sopa, ¿no? Vale, vamos a darle sopa. A ver si nos llevamos mejor. Y luego a Marta también. A Marta. O no. Hace tiempo atrás, yo trabajé en Exeter. Y me ofreció la posta de la construcción de Castellan. Para mantener las paredes y las defensas en forma. Y me quedó ocupada durante el resto de mi vida. Y nos vivíamos como los bisos. Hmm, dar sopa a Marta. Bueno, trabajé en una una vez. Eso fue buen trabajo. No, no voy a romper en la mesa. Gracias, Jack. Pero si te preguntas Marta, ella te va a decir todo. No, no. Sabes, un hombre como tú no debería de golpear así. No. No, no, no. No hay excusa para dejar mi hijo de mi hijo de ahí. Las mujeres mueren en labor. Los hombres abandonan sus hijos todo el tiempo. Es raro que se vuelvan. ¿Es eso lo que sucedió con ti y tu hijo? No. No, pero eso es una historia muy diferente. Una que aún no he dicho Jack. Lo que puedo decir es que lo he levantado en esta caja. En la zona de la ciudad. Solo nosotros y la bosca. ¿Cómo llegas? Nosotros huntamos, nos juntamos. Nosotros también trabajamos bien para nosotros también para sobrevivir. Puedes agradecer a Jack por la comida, por ejemplo. Mi pequeño cuba le pegó el primer deer hoy día. Todo por él mismo. Estoy impresionado. Comenta bien, hijos. Necesitas tu fuerza. Y así lo que tú, maestro. Venga, se lo que pasa. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Gracias. un pequeño barco cerca de ahí. Es verdad, pero te recomiendo que te quedes fuera de ahí. ¿Por qué? Porque te abandonaste. Eso es como un asesinato. Entonces... entonces tengo que cobrarlo. Tengo que tener en cuenta con lo que he hecho. Tengo que recuperar mi hijo. Pensad por un momento. Tú has estado fuera de trabajo desde el verano. Un bebé necesita mucho cuidado. Más que tus otros hijos. ¿Cómo vas a alimentar? Pero... ¿Qué hago entonces? Vivir como tú? No sé nada sobre lo que hagan. Soy un mason. Incluso en un castillo yo soy más en casa que aquí. Leave el bebé con los monstruos. Sería caliente y alimentado. No tienes que llevarlo mientras buscáis trabajo. Y cuando te encuentras algo, puedes volver a traerlo. No sé. Desde que Agnes murió, no sé nada más. Tienes un buen hombre, Tom Builder. Tienes un buen hombre, Tom Builder. Tienes un gentil y fuerte. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que hacer lo correcto. Tienes que no tener que pasar por esto solo, ¿sabes? Jack y yo tendremos que ir a este lugar pronto. El verano es demasiado cruel y podríamos no aguantar si estuvimos. Podríamos todos viajar juntos. ¿Claro? Claro. A ver, creo que es lo mejor. Apoyarse. Tienes que cuidar de la vida. Sí. Ahí estamos escuchando. Ahí está Jack escuchando. No quiero macharme. Voy a ver un castillo. No sé. Es que escaparnos... De noche. ¿Por qué queremos ir a ver un castillo? Más por nuestra madre. Preocupar a nuestra madre. Va, voy a jugármela. Vamos a ver el castillo. Me la juego. Me la juego. Los pilares de la tierra. Capítulo 2, Jack. Vale. A ver, ¿qué hicimos? Te dos acciones. Cazaste un ciervo y lo homeste para la cena. Te encontraste con Tom Valder y su familia. Serviste sopa a Alfred primero. Conseguiste que Alfred te tolere. Bueno. Entonces, creo que eso es bueno, ¿no? Que me tolere. Estás deseando abandonar el bosque. Descubriste información sobre la vida de poscritos de Jack y Ellen. Bueno, pues oye. Lo de deseando abandonar el bosque, pues bueno, sí. En parte, ¿no? No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, sigo. Son las decisiones. Vamos allá. A ver, siguiente protagonista. O es el mismo. Capítulo 3. A ver. La conspiración. Palacio del Obispo Walleran Bigot. Philip. Volvemos con Philip. Volvemos con Philip. Bien. Pide apoyo al Obispo Walleran. Oye, qué buenos los gráficos, ¿eh? La palabra de Dios, el código de Shireen, al abrir el menú. Camino. Sí, es verdad. ¿Por qué tenemos que irnos? Si estamos haciendo lo correcto. Vale, vamos a hacerle una caricia. Vale, mirad cómo se está poniendo el sol. Palacio, puerta, palacio, edificio. Vale, está anocheciendo. Está anocheciendo. No sé si hemos hecho bien o hemos esperado demasiado. I trust Francis, he knows about these things. ¿Cómo puedo ayudarte? He venido a ver el Obispo, ¿no? No voy a ver si me está. I have come to see the Bishop. Who may I tell the Bishop is visiting? Soy el prior de Soñáin de Forest. Soy Philly de Gimenez. I am the prior of St. John in the Forest. And what may I tell Bishop Whalerin is the reason for your visit? The Bishop insists that I ask. Hablará directamente del asunto. Vale. I carry a letter that proves there will be a war. A war? Yes, but the Bishop may be able to stop it. It is urgent then. I will let the Bishop know that you are here. Please, wait here a short while. Muy bien. Muchas gracias. Vale, que esperemos. Edificio. ¿Qué hacemos, esperamos o...? Vale, encima está empezando a llover. A llover. A la hora de Dios. El Lord is the stronghold of my life. ¿De whom shall I be afraid? ¿Qué hacemos? ¿Salimos o qué? Ah, ya salió, ya salió. Perfecto. Perfecto. Uy, pues tardó, eh. Bien, el Obispo. Vamos allá. Bien, el Obispo. Bueno. Bien, el Obispo. Por favor, llamame Waeloran. Timothy me informó que eres el priori de... Saint John en la foresta, right, reverend. Entonces, tienes que ser Philip of Gwyneth. Estoy sorprendido de que conoces mi nombre. Como bishop, soy el exoficio abate de Kingsbridge. Así que, estoy seguro de tomar un interés. Bueno, Dios nos ha bendecido desde Saint John. Quiero que Dios le conferiría las bendiciones similares en Kingsbridge priori. Timothy dijo que estabas hablando de una... ...una guerra. Sí. Me dice el conde. Torsir con fuerza para que le adelanta. Medellín al nuevo rey. Oh, Bartholomew of Shireling. ¿Lo conoces bien? Como bishop, estoy mucho involucrado en la política. Aunque, por supuesto, la iglesia no puede ser suficiente. Bartholomew es un hombre estúpido. Él está opuesto a cualquier sugerencias de mí. Y yo soy su bishop. Yo he escuchado lo mismo sobre el earl de Gloucester. ¿Cómo sabes esto? Ah, tu hermano Francis está trabajando para el earl Robert de Gloucester, ¿no? ¿No le ha dicho? Mentir, decir la verdad. Mentir. No, no, no le he escuchado en una casa de invitación en mi camino a Kingsbridge. Sinceramente, no veo nada más a mi hermano. La carta. No mencionas a Francis Remigios, si Uy, esto se calienta No, just the letter The messenger carrying it had an accident and died near Kingsbridge A war would cost so, so many lives God thunders wondrously with his voice He does great things that we cannot comprehend The book of Job But this is not the work of God But of Earl Bartholomew You are truly the man I have heard so much about I will call on friends of mine Pray for us that we can put an end to Bartholomew's plan before it is too late You did a brave thing for our church, brother Philip A brave thing indeed Gracias Con James Con nuestro hermano, seguro que lo hablamos Aquí va a haber mucha tela, eh Para empezar, le hemos mentido Le hemos mentido No hemos hablado de Francis No hemos hablado de Francis Un poco más y se me olvida Gente que nos había dicho No le cometes esto al obispo Un poco más y se me olvida Bien Regresa Kingbridge Cuadras de paja, a ver ¿Podemos entrar aquí? Sí, coger un puñado Venga Venga, vamos a coger un poco Paja, un poco húmedo del frío Muy bien Y Fid Cuadras llenas de paja Esto ya está, ¿no? Vale Perfecto, muy bien Barriles llenos de manzanas Uy, vamos a coger un poco Seguro que manzanas también Vamos a coger Por un poco que le robemos No pasa nada Coger, sí Vale Y unas manzanas Vale, vamos a darle La paja Ten Vamos a darle Las dos cosas incluso Podemos darle Que coma un poco Vale Vale Vale, pues le damos Las manzanas Vale Ya sabía yo que teníamos Que coger las manzanas También Bien, perfecto Pues ya está Logro desbloqueado Ayuda A una vieja amiga O sea, nuestro pony Vale, pues ya está Barriles llenos de manzanas Y ya está Eh, nos vamos Pues nos vamos Volvemos a la cueva ¿Vas a la cueva? ¿Vas a la cueva? ¿Vas a la cueva? Antes de comer Smoked venison ¿Vas a la cueva? Encuentra a Marta Vale Espais Estos son las piedras Estos son tal Castillo Vale Vale Me parece que aquí No hay que hacer nada Herramientas Más amerta Mírala ahí ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, niña? Tom les dará una buena paliza Mi madre te protegerá Ahora somos más Yo estaré siempre Que me necesites Tienes que aprender A defenderte Vale Vale Darle el muñeco de paja Vale Vamos a dárselo Esta noche Es Charles the Great Él te protegerá Oh ¿Estoy su princesa? Estás Together Estás Prima y inteligente Y nunca me despedirá Vale Vale Algo es algo Algo es algo De nada De nada Bueno anda Dentro de lo malo Pues lo conseguimos Bien Nueva aventura Vamos a ver Esto del mapa es nuevo Es la primera verdad Bueno De nada Bien, vamos allá Cuando al fin llegamos Al camino principal Porque por aquí se va a Shireen El nombre más extraño de todos Abandoné el bosque Sí Creo que fue cuando dijimos Lo de que íbamos al castillo Me parece que es eso Sí Vamos Vale, ¿qué hacemos? Fuimos a ver al obispo O fuimos hacia el centro De momento vamos al centro Sí Vale, parece que hoy es que se alegro Y ahora aquí Giramos en dirección al palacio Avanzamos en dirección a la ciudad Vale, ¿vamos para la ciudad? Sí Claro, está este con la arquitectura Con el tema de la construcción Alfred es muy mal Muy, muy malhumorado Para empezar Ya nos trago a nosotros a Jack Que se va muy mal Es que Me parece que este chico Nos va a traer muchos problemas No lo sé A ver si curramos Vale, el palacio del obispo Pues no hemos pasado Perfecto No sé si lo habremos hecho bien Pero yo creo que bueno Fuimos directos a Hellcassel Vale Castillo de Elbarro de lo mío Shairim Precioso No me conocen 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 Lo que lo hice No me conocen Lo que lo hicimos No me lo haré Si me aceptas Ahora Esto es todo Es todo Es un honor de la familia Para ti, ¿verdad? Tal vez debería decir De mi madre Ella era una persona Que le gustó Que le gustó Y le contar historias Pero el padre Lo hizo hermosa No es un hombre malo Pero Sobren y strict Ella lo odió Lo tanto Ella murió De eso ¿Vas decir Que no me gustan Tú eres tan auténtesis, nunca piensas sobre los sentimientos de nadie, no tienes refinamiento y no puedes leer. ¿Qué esperabas? Un día verás que estás mal, y luego no seré tan orgulloso. Voy a regresar. Y chicos, intento irse a salir. ¿Y yo para qué? Papá quiere buscar cosas que se rompieron. Algunas personas no saben que necesitan un mason hasta que te muestras. Papá podrían arreglar sus espacios, o construir una casa. Un hombre puede construir una casa toda. Quiero ver. Aprenda lo que puedas, pero no estres demasiado. ¿Por qué no alguien me dará algo para comer? Poder tener relaciones con la gente. No como donde está el priorato de Kills, ¿no? Donde está el... Nuestro prior Phillip. Que estaba todos solo, desolado. Y aquí por lo menos hay ambientillo, hay gente. Y bueno, quizás... ¿Qué podemos sacar de alguna amistad que otra? Así que bueno, dice Sigatón. Pero gente, lo dicho, lo dejamos aquí, ¿vale? Me parece un buen sitio para guardar. Total, para cuatro minutos no merece la pena. Porque esto es de hablar con gente, de hacer cosillas. Y bueno. Así que gente, lo dicho, me está gustando. Me está antecediendo. Ya sabéis que es una novela gráfica inspirada en los libros. Y ya os dije que no es para todo el mundo. Así que bueno. Mis disculpas, ante todo, para aquellos que a lo mejor no se ven con estos juegos. Pero es algo que me llamó la atención. Un tipo de aventura gráfica. En plan novela gráfica. Point and click, además. Y me llamó la atención. Me está entreteniendo. Me está entreteniendo. Y os lo dice alguien que no leí en los libros. No leí en los libros, pero sí sé de qué van. Y que hubo una serie inspirada también en los libros. Es muy famoso. Son muy famosos estos libros. Y el juego, pues oye, lo hace mucho más entretenido y llevadero. Y que puedes aprender. Y esas cosillas. Así que gente, lo veo totalmente educativo. Por otra parte, muy educativo. Y de donde puedes aprender también muchas cosas. Así que gente, lo dicho. Nada más. Dejamos aquí el capítulo de hoy. Y espero que os haya gustado. Así que ya sabéis que hacer. Lo de siempre como siempre. Un fuerte pulgar hacia el beso os moló. O hacia abajo si no. Y si me queréis dar pues ese apoyo. Que como siempre os agradecería montonazo. Pues suscribiros al canal. Nada más gente, como siempre. Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Gracias de nuevo por estar ahí en el canal. Y nos vemos en el próximo capi. Aquí. En los pilares de la tierra. Con Jack. Nada más. Cuidado. Chao.